El actor Matthew McConaughey y Camila Alves se han dado el sí quiero este fin de semana. La pareja que llevaba más de seis años de relación y que tiene dos hijos en común, Levi y Vida, se prometió la pasada Navidad. La ceremonia tuvo lugar en Austin, Texas, ciudad natal del actor, y solo invitaron a 30 personas que tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad.